Más de 200 años legislando por el bienestar de los colombianos, recorriendo una historia política que consolida al Congreso como la casa de las leyes. En Voces del Senado, entérate de los debates, aprobación de proyectos, audiencias y toda la información de la actividad legislativa. Aquí comienza Voces del Senado. Señoras y señores, bienvenidos a Voces del Senado para el domingo 13 de noviembre. Saludando a quienes nos escuchan a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Un saludo muy especial para todos los damnificados de esta ola invernal, como también a nuestros seguidores en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok del Senado de la República del FI. Bueno, dije Enrique, hubo plenarias martes y miércoles. El martes hablaron un tema de un tema muy importante sobre la crisis carcelaria y el miércoles se aprobó un proyecto de ley donde se define objeto, funciones, estructura y régimen legal del Instituto Nacional de Cancerología. Sí, el fiel senador Guido Echeverry fue muy puntual en este debate de crisis carcelaria, sobre todo debido al hacinamiento que es muy común en todas las cárceles del país. Escuchemos al congresista. ...de Colombia y nada menos la Corte ha convocado para el próximo 21 de noviembre al alto gobierno para revisar qué ha pasado con cuatro sentencias que ha proferido desde hace 24 años la Corte Constitucional en relación con la situación de inconstitucionalidad que se vive en las cárceles de Colombia. Y a ver qué ha pasado con una instrucción que dio en la última sentencia en donde ordenó que hacia adelante ninguna persona condenada podía estar en sitios de reclusión transitorio como estaciones de policía con unidades de reacción inmediata, sino que debían estar en condiciones distintas en las cárceles de Colombia. Y aquí también se situó hace un ratico la experiencia que vivimos esta semana, que nos pinta de cuerpo entero de manera dramática lo que ocurre con la justicia. Sobre el mismo tema, el defensor del pueblo, Carlos Camargo, señaló que se alista desde la Defensoría un proyecto de ley para enfrentar la crisis en los centros de detención transitoria. Estamos hablando de cifras en los centros de detención transitoria superiores al 171% de hacinamiento. Vemos que tenemos capacidad para 8.200 personas y existe 14.000 cupos adicionales. Es decir, estamos hablando de una cifra superior a 23.000 personas en una sobrepoblación. De manera que la situación es bastante preocupante, no solamente en materia de afectación al derecho a la salud, el derecho a la alimentación. También encontramos afectaciones al régimen de visitas de los privados de la libertad. En fin, encontramos una situación precaria y en condiciones indignas por parte de estas personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria y centros de reclusión. En cuanto al trámite de iniciativas, se aplazó la votación del proyecto que prohíbe las corridas de toros, corralejas y riñas de gallo, hasta que se realiza una audiencia pública que concite a todas las personas que de una u otra manera participan de esta actividad, tales como cuidadores, toreros, empresarios, etc. Están escuchando Voces del Senado Y a esta hora seguimos en Voces del Senado. Le cuento Enrique que la Comisión de Ordenamiento Territorial analizó el Plan de Desarrollo 2022-2026. Esta comisión es accidental, ¿no? Bueno, Elfi, comentémosle a nuestros oyentes qué son las comisiones accidentales. Estas pueden ser designadas por los presidentes y las mesas directivas, también como por comisiones permanentes, con la idea de encargarle tareas o misiones específicas. Son creadas para el mejor desarrollo de la labor legislativa y administrativa. En este momento hay dos, la Comisión Accidental de Paz y la Comisión de Ordenamiento Territorial. Enrique, aquí se abordaron temas importantes como la ola invernal que está azotando al país, educación y salud. Pero Diana Morales, nuestra compañera, investigó el tema y tiene un informe. En sesión en la Comisión de Ordenamiento Territorial, se discutió la manera en que se llevarán a cabo los diálogos regionales que le permitirán al Gobierno Nacional trazar los objetivos que serán incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo Vigencia 2022-2026. A la cita asistió el director del Departamento Nacional de Planeación, Jorge Iván González Borrero, quien manifestó. La mayor parte de personas, nosotros como escogimos las subregiones, con tres criterios. El primer criterio, el tema del agua, que para nosotros es fundamental. El primer capítulo del Plan Nacional de Desarrollo es el ordenamiento del territorio alrededor del agua. En esta comisión ustedes saben la importancia del tema. El segundo criterio fue los municipios con más problemas de violencia. Y el tercer criterio fue una metodología que ha tenido Planeación, que son las relaciones funcionales, que es un poco entender los municipios en su contexto. De igual manera, la senadora Piedad Córdoba se refirió a la posibilidad que tienen las comunidades afro de participar de forma activa en los diálogos regionales vinculantes. Vinculantes porque se propone efectivamente que lo que las comunidades plantean quede incorporado en el presupuesto general de la nación. Sería muy frustrante realmente, señor director del DNP, que la gente participara y luego no viera ninguna de las propuestas que hizo. Por otra parte, la senadora Laura Fortis Sánchez, del Partido Liberal, expuso las razones por las cuales considera que se ha incrementado la ola invernal en varios municipios del país. La opción que hemos radicado en secretaría es para crear una subcomisión dentro de esta Comisión de Ordenamiento Territorial. Quienes quieran hacer parte y suscriban la proposición también y quienes determine el presidente para que acompañemos al gobierno, porque esto es un tema propositivo, pero también de hacerle seguimiento de todas estas medidas que se están implementando ante un flagelo hoy impresionante. El 19 de octubre hicimos el debate, hablábamos de 579 municipios en el país que habían sido tocados por la ola invernal y ya hoy estamos hablando de más de 800 en menos de un mes. Todavía falta este tema de la ola invernal. Para Voces del Senado, Diana Morales. Gracias por continuar con nosotros acá en Voces del Senado a través de las 64 frecuencias de Radio Nacional de Colombia. Elfe, compañeros oyentes, la Comisión Segunda sesionó tratando el tema del Convenio Internacional para el Control y la Gestión de Agua del Astre y los Sedimentos de los Buques. Así es, Enrique. Los senadores aseguran que de aprobar este convenio se protege la biodiversidad de nuestros océanos y la salud de los colombianos. Rodrigo Meléndez nos amplía la información. Se dio primer debate al proyecto que busca que Colombia se acoja al Convenio de Londres, que determina la protección ambiental contra las aguas del astre. Estas son aguas que los buques van recogiendo por todo el mundo y las depositan en los cascos de las motonaves para lograr la estabilización de las mismas. Pero, al llegar a los puertos, las vierten con el consiguiente riesgo de contaminación por algas, plantas y animales. El senador Guido Echeverry explica el fenómeno. ¿Cuál es, digamos, el punto importante de este proceso? Es que cuando tomamos agua, ella en cada hábitat recoge una cantidad de microbios, de bacterias, de especies y como este se traslada de un lugar a otro, cuando él llega debe evacuar esas aguas y vamos a alterar completamente ese ecosistema con donde podemos tener especies invasoras que afectan nuestra proteína, nuestros, nuestra fauna, nuestra flora marina, nuestro ecosistema. Por lo tanto, pues es una preocupación mundial. Hay que recordar que aquí hemos vivido emergencias como, por ejemplo, la presencia del temible pez león que afecta el ecosistema marino. Rodrigo Meléndez, Voces del Senado. Al aire, Voces del Senado. Rodrigo, ¿se ha tomado agua panela con limón para la gripa? Sí, señor. Eso es una costumbre nacional. En cualquier lugar de nuestra Colombia, cuando alguien tiene resfriado, siempre hay alguien que dice, oiga, métale a eso agua de panela con limón o agua de panela caliente. El agua de panela se consume de acuerdo a las regiones. Por ejemplo, en Bogotá y las regiones frías es muy agradable consumir agua de panela en las noches heladas acompañadas de almohábana. Pero en las regiones cálidas, como las costas Pacífica y Atlántica, Llanos Orientales, se le consume fría, helada, con bastante hielo y con buen limón. Vea, la agua panela en diferentes regiones se toma diferente. Y le cuento que en la Comisión Quinta se aprobó el proyecto de ley que protege la pequeña industria panelera. Datos del Ministerio de Agricultura revelan que en el 2018 el sector panelero tenía cerca de 52.500 pequeños productores. En el país hay más de 263.000 medianos productores de panela, a quienes aprovechamos y saludamos el día de hoy, y 35.000 grandes productores. Pero nuestra compañera El Figaleano tiene toda la información. Por unanimidad, la Comisión Quinta de Senado aprobó proyecto de ley 047 de 2022, por medio del cual se crean medidas para la protección, fomento, fortalecimiento, transformación y comercialización de la pequeña producción tradicional de panela. Así lo explicó el senador Pablo Catatumbo Torres, autor de la iniciativa. Que los campesinos, sobre todo los campesinos más pobres, tienen que enfrentar, surtir unos desafíos que van desde la generación de ingresos suficientes para solventar sus necesidades básicas, superar la intermediación, que es un mal que nos carcome a la producción campesina. Pero también el alto costo de los registros fitosanitarios y sanitarios que exige el Estado. Así como encontramos otro problema es la falta de centros de acopio y de distribución de productos, sobre todo para los pequeños productores. El pésimo estado de las carreteras terciarias. Los costos de los fletes y del transporte, a lo que se agrega la falta de recursos para mejorar sus trapiches y su producción, lo cual es exigido por el Estado. Según la coordinadora ponente, la senadora Isabel Cristina Zuleta, la producción de panela está presente en 28 de los 32 departamentos del país. Esta actividad agrícola es una de las más importantes a nivel nacional después del café y el 80% de su producción se da en predios menores a 5 hectáreas. También los campesinos cuando salen a sus jornadas de trabajo salen con un trozo de panela y agua para las largas jornadas de trabajo. Es decir, la panela tiene un arraigo profundo en nuestra cultura y sobre todo en la capacidad que tiene de darnos energía para los trabajos pesados, para esos trabajos que exigen un esfuerzo corporal tan grande. Ese elemento de la panela está allí presente siempre acompañándonos. De igual forma, en la Comisión Quinta de Senado se aprobó en primer debate el proyecto de ley 195 que promueve el uso racional y eficiente de energía y establece además lineamientos para planes de eficiencia energética de las entidades públicas. Así lo explicó el senador Marcos Daniel Pineda del Partido Conservador, autor y ponente coordinador de esta iniciativa. Un proyecto de alto impacto ambiental para el país. Arranco contándoles un poco la problemática del país. Yo creo que hoy Colombia tiene que avanzar en una transición energética no solo en la producción sino en el consumo. Esto es un equilibrio entre no solo generar energías limpias sino generar conciencia del uso racional de la energía. Aquí no solamente es hacer una matriz de energías limpias en Colombia, promover las energías renovables. Tenemos que promover el uso eficiente de las energías existentes. Para Voces del Senado, Elfi Galeano Villera. Están escuchando Voces del Senado. Bueno, seguimos en Voces del Senado y saludamos nuevamente a los cibernautas que siguen las redes del Senado Colombia. En otras informaciones, en Secretaría General se radicó un proyecto de ley del Senador Esteban Quintero del Centro Democrático, Elfi. Así es, Rodrigo. La iniciativa busca que el Gobierno Nacional garantice matrícula cero a estudiantes de estrato 1, 2 y 3. La información la amplía nuestro compañero Enrique Castañeda. Con el fin de impulsar la educación superior en el país, desde la bancada del Centro Democrático, el Senador Esteban Quintero radicó el proyecto de ley con el cual se busca garantizar a jóvenes de estratos 1, 2 y 3, matrícula cero y el cupo en las instituciones educativas de nivel profesional, técnico y tecnológico. Asimismo, un subsidio de transporte y alimentación. Este proyecto de ley, el primer objetivo que busca es que efectivamente todos los estudiantes de estrato 1, 2 y 3 puedan ingresar a la universidad, sea pública o privada, o a las instituciones técnicas y tecnológicas con matrícula cero. Y el segundo beneficio objetivo de este proyecto de ley es precisamente que no se quede solo hasta ahí, sino que los estudiantes de estrato 1, 2 y 3, además de tener la matrícula cero, tengan el beneficio por parte del Gobierno Nacional de un auxilio en transporte y obviamente en manutención alimentaria, porque nos hemos dado cuenta que no solamente el estudiante no entra a estudiar por el tema de la matrícula que debe pagar, sino que además cuando ya entra por la matrícula cero, pues se debe salir de la universidad o de la institución técnica tecnológica porque no tiene como pagar el transporte o porque no tiene como pagar la alimentación dentro de las instituciones. El proyecto busca que la matrícula cero no solo aplique para las universidades públicas y llegado el caso de no contar con la totalidad de cupos para estudiantes nuevos, realizar convenios con las instituciones privadas. Un criterio muy importante para mantener este beneficio durante la carrera consiste en que el estudiante mantenga un promedio de notas alto, algo parecido a una beca estudiantil. Para Voces del Senado, Enrique Castañeda. Y continuando con Voces del Senado, queremos decirles que las redes de la corporación estuvieron muy movidas esta semana. Nuestra compañera Diana Morales le puso la lupa. ¿Cuáles fueron los hechos más importantes y destacados de esta semana, Diana? Claro que sí, Rodrigo. Un evento a destacar y muy seguido por nuestros usuarios fue la reunión del bloque parlamentario, el cual busca ser un espacio de debate y concertación con miras al plan de desarrollo. Fomentar el área metropolitana. Mayor vinculación laboral para jóvenes. Culminar el metro ya contratado. Ampliar el aeropuerto El Dorado. Finalizar el saneamiento del río Bogotá fueron, entre otros, los temas expuestos en este evento que se realizó en la Cámara de Comercio de Bogotá. En otro evento importante, la Comisión de Ordenamiento Territorial se acionó en la ciudad de Pereira abordando temas como conectividad, asociatividad y competitividad en el eje cafetero y fuentes de ingreso como el turismo y el comercio. Les recordamos a nuestros oyentes seguirnos a través de nuestras cuentas en Instagram, Facebook, Twitter y TikTok como arroba senado govco. Síganos en Facebook y en YouTube como Senado Colombia. En Twitter e Instagram como senado govco, donde encontrarás el minuto a minuto de la actividad legislativa y en TikTok con un contenido más fresco. Estas son las nuevas voces del Legislativo. En Voces del Senado, Perfiles. Hoy, como todos los domingos en nuestra sección de perfiles, conoceremos un poco de la vida de los nuevos legisladores. Nuestro compañero Enrique Castañeda habló con esta senadora que es economista, abogada y dirigente política colombiana. Nacida el 12 de abril de 1950 en la ciudad de Bogotá y entre las muchas funciones que ha desempeñado, fue alcaldesa encargada. A continuación, conoceremos un poco de la vida de Clara López. Bueno, hoy en Perfiles de Voces del Senado nos encontramos con la senadora Clara López. Senadora, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Quién es Clara López? Bueno, yo soy senadora nueva, pero yo soy muy vieja en la política. Quiero decirle que este año cumplí 50 años de haberme graduado de la universidad. Desde allá empecé a hacer política. ¿Qué estudió? Yo estudié economía, me gradué con altos honores de la Universidad de Harvard en Estados Unidos y participé en esa época en todas las movilizaciones sociales en contra de la guerra del Vietnam, en contra del racismo y en favor de los derechos de las mujeres. Y sigo en eso, esa consistencia política, si hay alguna. Bueno, en todos estos 50 años, ¿qué ha sido lo más gratificante que usted ha logrado en su carrera política? Yo pienso que lo más gratificante fue mi paso por la alcaldía de Bogotá. Pude mostrar que una mujer con voluntad política y con un gran equipo que fue el que me acompañó en la alcaldía de Bogotá, éramos capaces de levantar un muerto. Que recibimos la alcaldía donde nadie se atrevía a mover un papel en el mes de junio del año 2011. Y en el mes de diciembre entregamos ejecutado el presupuesto, habiendo pasado por cuatro meses de ley de garantías. Entonces eso lo que le muestra es que sí se puede. Y claro, tuve un gran apoyo ciudadano para movilizar a la gente en momentos de crisis. Tuvimos, por ejemplo, las inundaciones más grandes de la historia de la ciudad en Bosa y en Kennedy. Y pudimos concitar la solidaridad ciudadana para que la gente dejara de gastar agua, porque lo que pasaba era que el río estaba con reflujo y no era que se hubiera desbordado. Y logramos en 15 días devolver a toda esa gente que tuvo que dejar sus casas a tiempo para la Navidad, limpias y desinfectadas sus tanques de agua y toda su casa después de la emergencia. Pero fue con la colaboración de toda la ciudadanía, de todos los sindicatos de trabajadores de la capital de la República, de la defensa civil, del ejército nacional, de nuestra policía. Todos atendiendo una meta estratégica, que es la vida de la gente, como lo que está tratando de hacer Gustavo Petro hoy desde la presidencia. Bueno, llegando a ese tema del presidente Gustavo Petro, cuando usted decide lanzarse al Senado de la República, ¿qué dijo su familia? Bueno, mi familia está muy diezmada, sí. Me apoyaron mucho, como me han apoyado a lo largo de toda mi vida. Yo he sido política intrauterina, porque la familia López creo que no ha tenido otro destino durante las últimas tres generaciones. Entonces, no fue una decisión difícil, fue una decisión fácil y desde luego que culminar una carrera política en el Senado de la República, pues para mí es muy importante, porque es un cargo que jamás desempeñé. Yo he sido concejal, he sido contralora, he sido auditora general de la República, presidenta del Polo Democrático Alternativo, candidata presidencial, a mucho honor, candidata a la vicepresidencia con Gustavo Petro en el año 2010, pero me faltaba ser senadora y me siento muy, muy orgullosa de poder servir desde este puesto de trabajo a sacar adelante el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cara la cereza que le faltaba al postre? Pues no sé si cereza, porque la política es de verdad una actividad muy dura, es muy desagradecida, pero uno no está pensando en que le den las gracias, uno está pensando en que la gente de este país, especialmente los más desaventajados, de verdad merecen mucho más atención, mucho más cuidado y por fin llegó un gobierno que está dispuesto a darlo. Sí señora, ¿Bogotana? Bogotana, yo nací en la clínica de Marley. La pregunta del millón, ¿millonario o Santa Fe? ¿Santa Fe? ¿Santa Fe? Desde chiquita, porque el padre Alirio López no me dejó cambiar de partido a equidad cuando fui secretaria de gobierno, yo decía, pero si la mitad son de Santa Fe y la mitad son de millonarios y los pobres de equidad no tienen a nadie, déjeme a mí, uno no puede cambiar, ni de cepillo de dientes ni de partido. Senadora, muchísimas gracias por estar con nosotros en Perfiles de Voces del Senado. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, llegamos al final de la emisión de Voces del Senado por hoy domingo 13 de noviembre, no sin antes invitarlos para que nos acompañen el próximo fin de semana. Nuestro equipo de Voces, Leonardo Vargas, Diana Morales, Natalie Sánchez, Rodrigo Meléndez, Enrique Castañeda, Alexander Ariza y quien les habla, Elfi Galeano, bajo la dirección general de Maritza Larrota Bernal, jefe de la Oficina de Información y Prensa del Senado de la República. Dios los bendiga. Voces del Senado Iniciativa de la Mesa Directiva, en cabeza del presidente Roy Leonardo Barreras, primer vicepresidente Miguel Ángel Pinto, segundo vicepresidente Honorio Enrique Espinedo, el secretario general Gregorio Elhash Pacheco y la directora administrativa Astrid Salamán Carraín.